Sinaloa, durante su visita este domingo a Culiatán, el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, sostiene en estos momentos una reunión privada con grupos de empresarios de Sinaloa y solamente se ha concretado a señalar que realizará declaraciones después de concluir con el encuentro que sostendrá con la militancia de Morena. Los militantes de Morena arriba a la reunión con AMLO, Foto, el de Batil ser abordado por los medios de comunicación, dijo que iba a sostener un encuentro con los empresarios sinaloenses y que por respeto a las leyes electorales, no puede realizar actos de proselitismo en el país. En espera de que concluya la reunión privada de AMLO con empresarios, Foto, el debate desde las 3 y 30 horas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia arribó a un conocido hotel del centro de Culiacán para realizar la reunión con los empresarios. Concluido este encuentro, se trasladará a la reunión con la militancia de Morena en donde se aseguran que se definirán las candidaturas a diputaciones federales, locales y demás cargos de elección popular. En unos momentos se actualizará la información. En esta nota, gira por Culiacán AMLO Reunión con empresarios Morena Juntos Haremos Historia.